Gran preocupación en el sector de la producción en nuestra región, ya se viene produciendo hace bastante tiempo. La presencia de catas sigue en aumento y claro, su efecto sobre toda la producción nuestra, la primaria, está indudablemente preocupando a todo el sector de los productores de esta región. Vamos a conocer porque esta mañana hubo una reunión, vamos a ver de qué manera lo está tratando por un lado el INTA, porque están las otras organizaciones que representan a productores y un sector del gobierno también. Están preocupados, vamos a ver qué se ha tratado en esta oportunidad, en esta reunión realizada esta mañana. Tomamos contacto con Antonio Weibel, que es ingeniero agrónomo y justamente pertenece al INTA, coordinador de investigaciones de esa organización. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ingeniero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto. Igualmente. Bueno, ¿qué estuvieron charlando sobre el tema? Bien, lo único que tengo que rectificar es que fue ayer a la mañana la reunión, se hizo en la municipalidad de San Martín, y allí lo que, aparte, digamos, la gente del municipio, hubo gente de Iscamén, productores, dos, tres productores, digamos, algunos seleccionados, y empresas que manejan drones, o sea, que prestan servicios de drones. Así que ahí estuvimos reunidos con la idea un poco, o sea, con la gente de la provincia, básicamente con Iscamén, el municipio, deber de elaborar algún programa para iniciar, digamos, algunos controles más amplios del problema ese que tenemos de las catas, ¿no es cierto? Sí. Esa fue un poco la idea de esa reunión. Bueno, ¿de qué manera se podría encarar esta situación? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué estuvieron charlando para ver de qué manera se puede disminuir o tratar de controlar esta plaga? Sí, como vos decís, es una plaga. O sea, en el país nacional, hace ya muchos años, digamos, ya hace varias décadas, se estableció como plaga nacional, y más recientemente en la provincia, a través de resoluciones, de dos resoluciones, se inicia, digamos, el tratamiento del problema como si fuera ya una plaga. Hago la acotación porque en realidad es un ave nativa nuestra, o sea, no es el caso típico de una exótica, una plaga o enfermedades que uno lo puede combatir. Esto es una especie nativa por la cual es normalmente protegida. El incremento, la superpoblación que se ha producido en estas aves, digamos, ha generado daño desde el punto de vista básicamente agrícola, por lo cual se ha establecido como una plaga. Pero al ser nativa tenemos que tener varios cuidados en cuanto al control. Un poco lo que se habló ayer era qué es lo que se estaba haciendo, qué se conocía y qué cosas se podrían hacer en un futuro, digamos. Hay ciertos controles, digamos, que son, digamos, que alejan a la plaga del lugar. Hay otros controles que son control de la parte reproductiva, a través de la baja de nidos. Hay varias cosas para hacer. Nosotros lo que hemos estado haciendo en Inter es algo local, algo muy local. Básicamente medimos daños, daños que se producen en algunos cultivos como durazno, ciruelo de industria, damasco de almendro, que están dentro de la unidad, o sea, dentro de la propiedad nuestra, ¿no es cierto?, en el campo experimental de Inter. Y hemos evaluado, relacionado con lo que es la bajada de nidos. Entonces, ese es un poco el trabajo que hemos estado haciendo. A parte de haber probado algunos de esos métodos disuasivos, que tienen una corta duración y que deberían ir cambiándose en el tiempo. Es decir, es un método durante 15 días, otro sobre otro, sobre otro, lo cual no es muy sencillo de llevar a cabo, ¿no es cierto? Un poco eso es la problemática general de algunos de los estudios que estamos llevando a cabo. En este momento, ¿hay un programa nacional de control de esta plaga, y en particular en la provincia de Mendoza, o no existe? Solamente Iscamen, a nivel de Mendoza, está llevando algunas actividades que son de capacitación, básicamente, y prueba de algunos métodos, digamos. O sea, hay varios métodos, pero se está haciendo, digamos, a nivel de Iscamen. Lo que nosotros, a través de INTA, estamos haciendo es a nivel experimental. Este tipo de control de nidos, de bajada de nidos, lo estamos haciendo en tres unidades de INTA, en Alto Valle, en Paraná y acá en Punín. Pero no existe así un programa de control, simplemente, o sea, Iscamen, no simplemente, sino Iscamen está llevando a cabo, básicamente, una parte de capacitación y prueba de algunos productos. Pero un poco la reunión de ayer fue de instaurar este tema a nivel provincial, básicamente, puede extenderse a nivel nacional, pero con el objetivo de establecer un programa continuo donde todas las instituciones privadas y oficiales, ¿no es cierto?, puedan intervenir, digamos. O sea, el objetivo es hacer un programa un poco más amplio, donde podamos cada uno participar e ir haciendo pruebas en distintos lados y con distintas técnicas, ¿no es cierto? Ahora hay, se podría decir, investigación por un lado, pero, y por el otro lado, algunas pruebas solamente. Puede ser, puede ser visto así, porque le pasa que el método no es sencillo, o sea, ser un ave muy particular, porque no es un ave común, no es como una paloma, son animales, digamos, que aprenden muy rápidamente a alimentarse y a evitar ciertos obstáculos. Es un ave muy inteligente, digamos, estamos hablando de la Neopsita monachos, por el nombre científico, que es la cata, la que tenemos nosotros acá. Entonces, nos hemos hecho experiencias que nos han demostrado que esa habilidad de estos animales en percibir el peligro, o no. O sea, cuando ellos detectan que no es peligroso, por ejemplo, un láser, o no es peligroso un sonido agullentador, o no es peligroso una simulación de un rapá, o no, al cabo del tiempo, ellos vuelven al cultivo y detectan que no hay ningún peligro para ellas y el efecto desaparece. Entonces, hay que combinar varias cosas, tenemos que probarlas. El control de aves es muy difícil, o sea, mundialmente es muy difícil, y al tratarse de una ave nativa, no podemos utilizar métodos cruentos, con lo cual la dificultad se hace mayor. Claro, seguramente allí tendrán algún parecer distinto, o alguna acción diferente con aquellas organizaciones protectoras de animales, por ejemplo. Sí, pero vuelvo a insistir, al ser una especie exótica que produce un daño, hay ciertos canales que nosotros no podemos transitar. La mayoría de los países, estamos hablando, por ejemplo, España, Italia, Francia, Chile, incluso, Estados Unidos, Canadá, México, entre los más difundidos de esta misma plaga, al ser exóticos, ellos tienen la posibilidad de usar el método cruento, que es, en muchos casos, la eutanasia, capturar animales, matarlos directamente, o destruir sus nidos con pichones adentro, por ejemplo. Eso nosotros no lo podemos hacer. Entonces, ese tipo de método... Está prohibido hacerlo, por las características del ave. Exactamente, sí, sí, nosotros no podemos hacerlo, ya. Entonces, tenemos que buscar otros métodos. Nosotros, en los estudios que estamos llevando a cabo, por ejemplo, con lo que es bajada de nidos, hemos logrado reducir la población hasta un 20% original, digamoslo así. De la cantidad de adultos que teníamos en la experimental hace dos años atrás, hemos reducido a tener un 20% nada más. El tema es que estas aves vuelan mucho. Entonces, que yo saque las aves en mi previo, no garantiza que no sigan haciendo daño otras aves de otros lugares. Son aves que vuelan mucho, o sea, por alimentarse. En el caso, pueden volver hasta 15 kilómetros. En momentos que no tienen cría, cuando tienen cría, ese radio de acción se reduce a lo mejor a 3 kilómetros, 4 kilómetros. O sea, lo que hablábamos ayer es que hay que hacer algo, no en una escala tan pequeña, sino ver la forma de abarcar un poco más en superficie, ¿no es cierto? Se puede hacer algún módulo a nivel de un municipio, a un determinado lugar de un municipio, como para ver los efectos de esos estudios, ¿no es cierto? De todas maneras, mientras no se encare un programa integral, importante, amplio en la provincia de Mendoza para su implementación, como puede haber ocurrido en su momento con la polilla de la vid, por ejemplo, no se va a poder avanzar en el control de esta plaga. No, sí se puede un poco reducir el daño, digamos, en algunas medidas de precaución. Por ejemplo, la posibilidad de reducir la altura de los árboles. Estos animales buscan altura en árboles, árboles que nosotros hemos plantado, o sea, son exóticos a la zona del área o semiárido nuestro, digamos. El hecho de poder reducir la altura o no seguir plantando árboles altos, eso va a evitar que la cata anire a más de 15 o 20 metros, ¿no es cierto? Esas son algunas de las medidas. Algunas de las medidas que yo decía de disuadir a los animales también ayudan. En la medida que el fruto atacado, o sea, el periodo de ataque sea reducido, o sea, yo puedo poner algún método, ya sea láser, por ejemplo, en un durazno, en momentos de maduración. Entonces yo, o láser, o ruido, o alguna semejante, una de rapaz, o incluso rapazes también, que es otro método que también no hemos estudiado, digamos, pero que es factible. En un determinado momento eso va a ayudar. Eso va a ayudar. El problema tenemos con algunos cultivos, tipo almendro, por ejemplo, que las aves empiezan a atacarlo muy temprano, en invierno. O sea, come yemas, come flores y sigue comiendo frutos. En esos casos es la mayor problemática. En el caso de durazno ataca yemas o flores, pero no tanto como en el caso del almendro, por ejemplo. Y en el caso de durazno a un ciruelo, uno podría focalizar un poco más ese tipo de técnicas que disuaden a la ave a permanecer en un determinado lugar. ¿Está? ¿Está? ¿Sí? Sí, está claro, está claro. En el caso de Iscamen están viendo el uso de algunas sustancias derivadas de ajo, que aparentemente están dando buen resultado, también es por un determinado periodo de tiempo, y eso alejaría principalmente huertas, están probando un poquito más en cultivo, durante un tiempo, a lo mejor 15, 20 días, uno puede ir usando esa técnica, digamos.